Buenos días a todos, aquí Amilcar. Hoy voy a jugar una baraja muy especial que se basa en esta carta, en Lingering Souls. Es una Orphop de tokens, formato histórico. Juega cartas muy míticas, antiguas como esta, que ponía tokens y veremos si todavía es lo que era, porque antes era realmente buena esta carta. El mejor matchup en principio tendría que ser Rack 2, porque su removal, su 1x1, va a ser difícil que compita contra la cantidad de tokens que nosotros ponemos. Tiene un montón de descarte, y tiene esta carta que mola un montón, porque le puedes petar al rival un elfo y además puedes poner un token 1x1, que puedes utilizar muy bien en esta baraja. Bueno, pues la probamos en mejor de 1 y a ver cómo va. Vamos nosotros, a ver si van bien estas cartas. A F, si el rival sale muy agresivo y nos dice Hello, porque estamos muertos. Con un rival te dice Hello, es que tiene, vamos, una mano súper tocha. Ah, y esa también entra girada, buah. Nada, no hay... Además va vacilando el tío. Estamos acabados, estamos acabados. ¿Qué hacemos? Voy a jugarlo así. ¿Y que esos no vuelen? Contra una de vida será muy difícil. Se tiene que estancar de alguna manera el rival. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto lo quiero hacer, por un lado. Si se estanca, ganamos. Tiene tres de estas, además. Hemos de tener mucha suerte. Voy a bajar esto, no sé si es buena jugada. No voy a atacar. Y eso es bueno, y no quiero hacerle derrobetazo. Me voy a salvar aquí un poco de vida. A ver, ¿a qué hago? ¿Podría hacer así o no así? Quiero empezar a atacar. A ver... Si se estanca de mana y podemos ganar al Hello, Hello este. Al menos no puede ganar momentáneamente muchas vidas. Momentáneamente. Eso, a ver, lo cambia todo. Dos triggers. Eso ya es 6-6. Sí. ¡Oh! Tenemos tunguísimo. 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 Nos tenemos tunguísimo. Tunguísimo. Nos dice nice. Very nice. ¿Qué? ¿Nos puede matar cosas? ¿Cuál es el verde? Ah, muere. Hostia, eso es muy bueno, ¿eh? Para nosotros. Tenemos posibilidad de ganar. Hostia, estamos solo a 5. Necesitamos ponerle los contadores. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Verdad? Hola, ¿tac? Necesitamos que todos nuestros liches tengan lifeline aquí. ¿Cómo podemos hacer eso? Buena pregunta. Autopay. Esta carta es muy arriesgada. Sobre todo en el mejor de uno. Nos dice good game. Vale, bien. Hemos ganado esta partida. Hemos tenido un poco de suerte. Voy a probar. Pero contra monorred estamos muertos. Y contra muchas otras cosas. Va. A ver, al menos tenemos doble fort size. ¿Qué es? Oracle. Me voy a deshacer de esto. Muy bueno. Y a lo mejor del Oracle. Depende de lo que veamos. O a lo mejor debería. Ah, este turno. A lo mejor debería. Ver un rise al radar. Si lo voy a hacer ahora. Por si tiene algún counter de estos. De pago uno más. O algo así. Ah. Espera. A ver si gasta Lighting Elix. No creo. Oh, eso es buenísimo. Pero ¿qué preferimos? Ponerle el pack en la biblioteca. Ah, qué complicado. Además nos bloquea. Estoy por dejarle la iteration. Estoy por dejarle la iteration. Gasta un turno en la iteration. Y pasemos de ver Teamwork. Porque yo ya sé lo que pasa. Le dejas esa carta. Y lo malo es que nos bloqueaba todos los bichos también. Ahí cortamos un poco el tema. Y aquí nos tenemos que robar cartas de tokens. Que es lo que tiene nuestra baraja. Sí, él juega la iteration. Pero claro. Solo aprovechará una carta al menos. Teóricamente. Depende. Si juega chispas por un maná. O por Tablehull. Otra iteration. Perfecto. Vale. Descartamos la carta buena. Creo que no tenga dos. Tablehull. Perfecto. Esto. Y aquí está todo en esta mano. Jugamos el jersey este de base. Porque en el mejor de una hay muchas barajas de combo. Que es que si no juegas esto. Te ganan el cuarto de turno. Se reaniman a algo. Vamos. Lo típico de esto. A ver. Que le quitamos los instants. A lo mejor. Por si juega el Garruk este. Oh no. No es lo que queríamos ver. Que nos complican las cosas. Eso es que jugamos pocas tierras. Nuestro mejor robo sería el mejor Lingering Soul. Eso es muy bueno para él. Esto fuera. Esto fuera. Vale. No hay todo. Eso es muy bueno para nosotros. El siguiente turno a lo mejor ya podemos activar el Hearth y atacar. Necesita maná. Es interesante. Ahí a lo mejor tendríamos que hacerlo antes. Es que si tiene una ira. Nunca se sabe. Depende. Ahí el Kikijiki le ha salvado la partida. Obvio. Ahora nos atacará, supongo. A lo mejor no. Vete a saber. Lo que vamos con dos. Porque nos mata uno. Alguna cosa rara. Y ahora... A ver si podemos atacar ya... De seis... De seis... De esta afuera... De esta afuera... De esta afuera. Sí, sí. Ya lo ha visto, claro. Todo. Necesita la tercera tierra. Pero empezamos. Que eso siempre es muy bueno. En el mejor de uno. A ver, no quiero jugar contra Wifars. Porque te ganan antes de empezar. Pero esta mano, en principio, tiene bastantes defensas contra Wifars y todo. Elfos. Hostia. Elfos. Creo que contra elfo... Le voy a descartar de esta carta, que es su fuente de ventaja de cartas. Va a ser difícil el emparejamiento este. Va a ser muy difícil. Porque además tiene Collected Company. Tenemos que robarnos muchas cartas. Una es tierra. Eso está bien. No está mal. No está bien. No avanzamos. Con eso no avanzamos mucho. Bueno, al menos no tiene más cartas. Pero la Collected ya, por sí, es una carta muy buena. Va a ser muy difícil. Aquí o... Queremos bajar de esto, pero... Si le dejamos ese en juego... Nos va a... Inchar. De todo. No. No nos ha dejado un turno. Si nos hubiera dejado un turno... O... Hubiéramos podido estar abiertos en algún momento. A lo mejor ahí... Necesitamos que falle. ¡Bua! Estamos muertos. Y ahora que eso no importa. Va. Voy a confeder. No te lo puedes permitir. No te puedes permitir esa carta, tío. A ver... Me voy a hacer... Porcháis. ¿Es control? No. Oh. Pues una de combo de estas. Oh. A ver si le perjudicamos ahí de alguna manera. Eso es lo que queríamos robar. Perfecto. Y... A ver, barajas de control. ¡Hala! Fuera su carta bomba. Eso. Fuera. Fuera aquí. A ver... Oh yes. Oh yes. El herz. Toma. Bueno. Pues aquí estamos en la conclusión. La baraja de esta... Creo que sería mejor probarla en el mejor de tres. El mejor de uno es demasiado agresivo. Y si se prueba en el mejor de uno, hay que quitarle la tierra a esta, que entra girada. Y la otra, esta. Esta que entra también girada. Hay que poner a lo mejor otra cave of coilos de esta. Los herz van muy bien en el mejor de uno, pero es que no es partida. O el otro te gana con el combo, o tú lo ganas con el herz. Entonces, pues... No hay mucho que decir. Después esto es muy lento. En el mejor de uno. Es que en el mejor de tres, a lo mejor, es donde se tendría que probar la baraja. Además, el juego te empareja contra barajas muy raras. Y después de esto, en el mejor de uno es demasiado lento. Y además, siempre te penaliza lo de las vidas. Nunca tiene suficientes contadores de veneno. Y siempre acabas muriendo. O sea, esta carta creo que sería de banquillo o de base en el mejor de tres. Y en el mejor de uno, quitársela y ponerse... Hay otros efectos, rollo Raze Alarm, que son conjuros, que te ponen servos... A lo mejor eso es por donde hay que ir. Incluso, más funga la infección de esta. Porque he visto muchas barajas de él. Bueno, pues hasta aquí hoy. Hasta otro día.